¿Se oye? Sí. Bueno, para empezar la presentación, tengo que declarar un par de palabras. Vale. Esto que acabo de hacer, y asumo que muchos de vosotros lo hacéis todos los días, ¿alguien sabe por qué lo hacéis? ¿O alguien no lo sabe, mejor? Bueno, básicamente, esta operación se realiza para comprobar que somos humanos y no somos robots. Como podéis leer, stop spam read books. Básicamente, cuando estamos tecleando, estamos tecleando, estamos ayudando a digitalizar libros que están en una biblioteca en Estados Unidos y en New York Times. Y la idea es que cuando la gente, cuando vosotros tecleamos y digitalizamos esos libros, una de las dos palabras, ellos saben el resultado y la otra no. Entonces, con una se comprueba que somos humanos y entonces no es un envío automático de e-mails. Y con la otra estamos ayudando a digitalizar libros. La humanidad gasta muchos, muchos millones de horas al día digitalizando libros, que está bastante bien. Y todo para ir en contra de una epidemia como el spam. Pero también esto, como decía antes, se va de epidemias. Otra es la malaria. La malaria, 600.000 casos al día, 200 millones de casos al año, se transmite con una picadura de un mosquito que te pone el parásito en la sangre y te la lía. ¿Dónde hay malaria? Pues básicamente hay en todo el mundo, especialmente en las zonas intertropicales, debajo de los trópicos y sobre todo en África, en la Afrija subsahariana. A día de hoy todavía no existe la vacuna de la malaria. Probablemente en 5 o 10 años la encontremos, pero bueno, insisto, seguimos hablando de 600.000 casos al día. Es una epidemia. Es una epidemia como Facebook también. Este es el mapa de las conexiones de los amigos en el mundo en Facebook. No tiene nada que ver con la malaria, pero también es algo que se está expandiendo de manera viral. Telefonos móviles. El otro día leí que en África 7 de cada 10 personas tienen un teléfono móvil. En el resto del mundo ya ni nos imaginamos. Podemos pensar que en 5 años todo el mundo tenga un teléfono móvil. Es una primera necesidad. Y bueno, Facebook, la gente enganchada en los ordenadores. Una epidemia. ¿Cuánta gente ha jugado a este juego? Bueno, no está mal. Es un 20% o así. ¿Alguno de estos cuatro? Vamos sumando. ¿Está bien? ¿A este? Vamos. Bueno, esto lo encontréis en el periódico. Parece que está bastante de moda el Candy Crush. Bueno, el caso es que lo que decíamos antes, esta epidemia, también como humanidad, estamos mucho tiempo jugando a videojuegos. Y los números dicen que echamos unos más de 300 millones de horas al día jugando videojuegos. Entonces, haciendo un poco de matemáticas básicas, si miramos el número de casos de malaria que tenemos al día, vimos que los humanos jugamos unas 500 horas a videojuegos para cada nuevo caso de malaria. Estamos juntando dos cosas que a priori no tenían nada que ver, más que las epidemias, pero son unos números un tanto impactantes. Entonces, con estas dos ideas y la idea que para diagnosticar malaria, cómo se diagnostica malaria, te sacan una gota de sangre, se pone un tinte morado, se pone la gota con el tinte debajo del microscopio y entonces ves la muestra de sangre en el microscopio y cuentas el número de parásitos que tienes dentro de la muestra de sangre. Bueno, primero ves que tienes parásitos y los tienes, es que estás infectado y luego cuantos más parásitos, pues más infección tienes. En la foto vemos, pues el contador, que es el contador como el de los azafatos en un vuelo. Esto es lo que reconoce hoy en día la Organización Mundial de la Salud como la manera estándar de diagnosticar malaria. Hay otros métodos rápidos, otros tipos de métodos más caros, pero esto es lo que se hace en la mayor parte del mundo. Entonces, hace un año, con los números de antes y esta idea de que realmente se tarda 15 minutos para un especialista en diagnosticar un caso de malaria, si tenemos 600.000 casos, esto es una barbaridad, no tenemos especialistas suficientes, pero a la vez la gente está jugando al Candy Crush en todo momento. Entonces, ¿cómo podemos mezclar estas ideas? El concepto es, vamos a crear un videojuego en el que la gente, en lugar de matar marcianos, esté analizando muestras reales de sangre digitalizadas. Entonces, esta es la hipótesis y la hipótesis es que todo el mundo, niños y mayores, mujeres, todo el mundo compartimos un sistema visual, o sea, vemos muy bien y vemos muy bien y mucho mejor incluso que los ordenadores y vemos también como los especialistas médicos muchas veces. Entonces, la idea era hacer un juego a ver si la gente es capaz de aprender a identificar esos parásitos en las muestras de sangre. El juego está en la página Malaria Spot y es muy sencillo, podéis entrar, ahora mismo está disponible para la web, pronto vamos a tener otro juego parecido para las tablets y los teléfonos y la idea, como hemos dicho, es que juegas. Este es el juego, tienes que matar parásitos, vas disparando, si te los cargas a todos pasas al siguiente nivel, si no, pues nada, tienes un minuto y bueno, parece que a la gente le gustó y jugó bastante y en un par de meses tuvimos más de 10.000 jugadores de más de 100 países, analizaron 20.000 imágenes y ya hemos pasado el medio millón de clics. Entonces, la gente parece que sí, que aprendía a jugar. De hecho, más o menos, dos de cada tres clics acertaban en un parásito, pero un tercio no. Entonces, claro, la pregunta siguiente es, pero vamos, si falla en un tercio, yo no me voy a dejar diagnosticar por un tío que no sé quién es, que está no sé dónde jugando y además falla uno de cada tres. Entonces, la clave de esta historia es la redundancia, porque le pasamos la misma imagen a 10 personas diferentes, por ejemplo, y si, digamos, yo os doy la misma imagen a 10 personas, si 9 están de acuerdo de que hay un parásito, probablemente tengan razón y haga un parásito. Pues bueno, y hay un parásito. Aquí hicimos el estudio estadístico y llegamos a la conclusión de que efectivamente, si le das a 20 personas que nunca han jugado la misma imagen, puedes tener, uniéndose a la información, un resultado tan bueno como el del mejor microscopista del mundo. Incluso si le das a 13 personas, las cuales han jugado una vez, se han entrenado un minuto, también puedes tener esos resultados. Entonces, ese desarrollo, esa investigación, la publicamos justo en estas navidades y se validaba por primera vez efectivamente que la gente jugando podía tener resultados tan interesantes como el de un experto microscopista. Entonces, esto es el concepto y las imágenes que están en el juego son imágenes offline que nos cedió un colaborador, un amigo sudafricano, el doctor John Frinn, pero ahora decimos, bueno, hemos probado el concepto, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que podemos pensar en un sistema en el que, pues bueno, cojas la sangre, cojas una muestra de una clínica rural, de alguna manera le eches una foto con un teléfono móvil convertido en un microscopio, que es una tecnología que ya que hay grupos que la están desarrollando, que existe. Entonces, esa imagen tomada con el teléfono móvil, que como hemos dicho, tiene conectividad ubicua, va a estar en todos los sitios, lo lanza a internet, allí la gente juega, agregas los resultados de varias personas y devuelves una luz roja o una luz verde. Si la luz es roja, entonces efectivamente ve a la clínica más cercana. Ahora, este es un ejemplo de un teléfono microscopio desarrollado por un colega, por José Gómez Márquez en el MIT y lo hizo con piezas de Lego. Entonces, bueno, esto es una tecnología que es factible. Puede ser que conviertas un teléfono móvil en un microscopio, ¿vale? Se le pone una lente en la cámara y hacia adelante. Encima, la tecnología de los teléfonos móviles, pues bueno, avanza de manera exponencial y la óptica también. Bien, es muy factible pensar que esto se puede hacer en menos de un año o dos, que haya soluciones incluso comerciales. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Pues lo que queremos es desarrollar el sistema que os acabo de enseñar y hacer una prueba de concepto esta vez en la realidad, es decir, ir 15 días a un país con malaria y en paralelo a las operaciones que hace una clínica con pacientes normales, pues probar nuestro sistema a ver si de verdad, igual que ha salido la teoría, con imágenes offline, si en tiempo real, con los problemas de la vida real, somos tan rápidos o más, igual de baratos o más, y igual de precisos. Ese es el siguiente paso. Lo interesante es que, y esto viene un poco, pudo hacer el link con goteo, que esta idea es una idea abierta y no solo para malaria. Yo creo que el objetivo en sí es democratizar el acceso al diagnóstico de imágenes médicas. Ya hay otras imágenes médicas muy sencillas de interpretar visualmente, de problemas masivos y que se podría realizar lo mismo. En la pantalla, en la imagen azul, son muestras de esputo, que valen para diagnosticar tuberculosis, y en la otra imagen, son imágenes de células, de citologías de mujeres, que valen para detectar el virus del papiloma humano, que es un precursor del cáncer de cuello de útero. Entonces, estas dos aplicaciones son problemas también masivos en el que la gente podría aprender a analizarlas. Desde que lanzamos la Aerial Spot han aparecido otras iniciativas similares. Estas dos son las más conocidas. iWire es una iniciativa del MIT, donde la idea es que la gente puede, de alguna manera, mirando imágenes, ayudar a reconstruir las neuronas de un cerebro, tomado con microscopía electrónica. El otro ejemplo es del Reino Unido, del Instituto de Cáncer del Reino Unido, donde se analizan imágenes cancerígenas para ayudar a los científicos a hacer sus investigaciones. Entonces, las oportunidades van a ser cada vez más grandes de que la gente realmente aprenda a analizar este tipo de imágenes médicas. Lo que yo digo es, bueno, porque no podemos pensar en una… realmente en crear unas fuerzas, o sea, crear ciudadanos especializados, no sé, 10.000 personas distribuidas por todo el mundo que sepan diagnosticar incluso esta enfermedad rara, que poca gente sabe, o 100.000 personas que puedan diagnosticar malaria o puedan diagnosticar tuberculosis. Es realmente crear una armada de ciudadanos que saben de esta pequeña parte de la medicina, que es el diagnóstico de imágenes médicas, que al final es interpretar imágenes, que todos podemos aprender. Cosas que pasarán, si esto sigue adelante, pues bueno, llegaremos a tener preguntas de ámbito ético y legal. Imaginemos que de verdad, que hacemos un sistema que con el input de 20 personas diagnostiquemos una imagen, y que normalmente nunca falla, hemos probado estadísticamente que nunca falla, pero un día va y falla. ¿Quién es responsable legalmente de esto? Imaginemos que alguien hackea el sistema, y hace mal. ¿Cómo podemos proteger esto? Entonces, hay un cuadro legal que tendremos que crear para poder permitir sistemas de diagnóstico médico, crowd, máquina, de alguna manera, que cuente, o sea, que junte, mucha gente, incluso con inteligencia artificial. Entonces, aquí hay una ventana abierta que, bueno, hasta ahora no hay nada, pero que probablemente habrá que redefinir algunos de los temas legales o éticos. Y otro tema es, imaginemos que alguien aprende de verdad y es muy bueno, es el mejor tío del mundo haciendo, mirando muestras de sangre digitalizadas. ¿Por qué no convertirlo en un trabajo? ¿Por qué no crear trabajos de telediagnosticadores, de alguna manera? Simplemente, yo soy certificado, sé diagnosticar estos 10 tipos de enfermedades, estas 10 imágenes, y trabajo diagnosticando imágenes y cobro por ellos. Una pequeña parte de lo que hace un médico, era muy pequeña parte, o hace un especialista, un técnico, que podría ser una solución. También, echando unos números, de grosso modo, todos los parados de España trabajando a media jornada diagnosticando malaria con un videojuego, solventamos el problema. Entonces, claro, los números son masivos. Y este tema de los trabajos digitales no es una utopía. Esto es una nota de prensa de hace menos de un mes, en Kenia. En Kenia, el gobierno ha apostado por los trabajos digitales. O sea, cree que es algo que le puede dar una ventaja competitiva y que les puede hacer crecer la economía. Arriba, es la organización SamaSource, es una organización que ya está ofreciendo trabajos digitales a mujeres y jóvenes en diversos países de África. Y, básicamente, ahí tiene una especie de cibercafé que la gente va y trabaja y hace trabajos digitales. Entonces, yo creo que lo interesante también de este tema es que no es, digamos, el primer mundo jugando a diagnosticar enfermedades del tercer mundo, sino que desde cualquier sitio podrás diagnosticar cualquier tipo de imagen. Desde África, enfermedades que ocurren en el norte o viceversa. No se podemos imaginar también sacando fotos a lunares para estudiar temas de melanomas. Un poco es, lo que decía, es acceso al diagnóstico de imágenes médicas, instantáneo, ubicuo, y hecho con la gente y juntándolo con el interés artificial que es capaz de obtener el buen resultado. Eso es todo. Creo que estoy a tiempo. Está en esa imagen que vemos arriba, simplemente para terminar. Los puntos gordos, esos son buenos, son los glóbulos blancos. Los puntos pequeñitos que aparecen al otro lado, esos son parásitos de malaria. Entonces, eso es lo que habría que contar y disparar. Y nada más. Muchas gracias. Gracias.